A todos los pasajeros, en nombre de toda la tripulación, les damos la bienvenida a la plataforma estelar Cabanes 2. En breves instantes seremos propulsados a una velocidad de más 20 a través del cosmos. Desde la lanzadera Lassel, sitúense en posición de vuelo. La duración del viaje será de 6 horas a partir de la señal. Viajaremos al único lugar de nuestra galaxia donde todavía reinan los DJs. Donde la fiesta aún perdura. Donde la vida va al ritmo de la música. El Planeta Pirámide. El Imperio de la Música. Sesión conmemorativa, séptimo aniversario, Pirámide Cabanes. En cabina, DJ Residentes, John Corp, DJ Thomas y David Max. ¡Gracias! 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 ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ladies and gentlemen, from Viramide and for the rest of the world, DJ Tomás. Sesión conmemorativa, séptimo aniversario, Viramide Cabanes. Sesión conmemorativa, séptimo aniversario, Viramide Cabanes. Sesión conmemorativa, séptimo aniversario, Viramide Cabanes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!